En el barrio Pueblo Nuevo quedó captado en cámaras de seguridad cuando un sujeto hurtó una bicicleta en la carrera 13 con 57. El hombre con gorra y pantaloneta negra camina por esta calle y mira hacia los lados percatándose de que ninguna persona lo observe. En el instante el individuo camina hacia su objetivo y salta sobre las rejas de la vivienda para alcanzar una bicicleta que se encontraba en el antejardín de esta casa. Los hechos ocurrieron a las 4 y 10 de la madrugada de este jueves 22 de abril. Alrededor como de las 5 y 15 de la mañana pues el sujeto pues se metió por la reja de la casa y pues como ven las imágenes y hurtó la bicicleta y pues no nos percatamos sino en el momento pues ya cuando despuesito pues como de las 6, 7 de la mañana de verdad fue que se nos olvidó esa noche al niño, se le olvidó entrar la bicicleta pues a la casa y la dejó pues en el antejardín pues igual había reja y eso. El tipo se metió por dentro y la sacó. Los habitantes de esta vivienda hacen un llamado a la comunidad para que haga más control y vigilancia contra estas personas dueños de lo ajeno para que no se sigan cometiendo estos actos de delincuencia en el barrio Pueblo Nuevo.